Yo llevo el baile en la sangre Y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga Y he de seguir por ese camino No soy constante en amores Por eso libre yo soy Mi carta ya la he jugado Y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo Ni sus cadenas me echo el amor Yo soy un gorrión viajero Y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja salpico Si alguien me pone el pie No sé querer Mi amor se fue Yo iré bailando Mientras las piernas me ven con qué Mi girl Marina She's a fly latina Had you seen her Met her in Argentina Doing shows at the theater She said she's down with hip hop And wants to learn the culture I started teaching her elements Till we got closer She started singing songs I started rapping to her And then I hit a Bach T.D. So we can mix the two up This is it now We got tangueras hopping Some steady rocking Pop locking Keeping speakers knocking To keep the club jumping And the DJ cutting So stop putting Get on the floor And just move something So where's my people at Let's see you do something Si a veces alguna pena Me llega a mojar los ojos Y surgen desde el olvido Aquellos labios siempre tan rojos Afirmo el sombrero claro Y agarro pa'l cabaret Mi vida es una milonga Sé que bailando yo moriré Girl now it's my turn Now watch me switch and sample And flip my tango To different angles To this rectangle I know you still love me Why won't you just admit it Girl just quit it You know to music I'm so committed I stay spitting the flows Stay rocking them shows Stay making that dough When on the road I like the things you're doing Your voice is so soothing I'm hypnotized by the way You move to rectangle music So just do it Like just do it Come on Come on Rebelde soy para el lazo Ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero Y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja salpico Si alguien me pone el pie No sé querer Mi amor ese fue Yo iré Bailando mientras las piernas me ven Con qué Bailando mientras las piernas me ven Con qué Con quién Con qué Con qué Gracias por ver el video.